Hola mis Youtubers, estamos en Nasa Asturias de Esther y hoy estamos en un restaurante de sushi donde voy a probar todo tipo de sushi sushi de Pequiballer y un montón de tipo de sushi más, aunque no me sé los otros nombres de sushi aquí tengo un sushi de niños, que tiene chocolate, manzana y agosto y aquí tengo soya para comer con esto pero no prueben la soya con el Pequiballer porque no sabe como tan rico voy a probar este con soya está riquísimo ahora sigue este la soya tiene mucha sal la soya tiene mucha sal mmm, es que importante que ama mmm, es delicioso y ahora es de Pequiballer pues respire si ustedes les gusta sushi les recomiendo que vengan aquí, es el lugar mas rico y al final del video les enseñare cuando me como esto Más quito bueno que me llegan en donde me sacan ya en donde me sacan me sacan que me sacan ya